hola jugones que tal estáis vamos a probar el world tour mundial este y vamos a comenzar un nuevo juego empezamos nuevo juego y es vamos a ello vamos con circuito femenino masculino que diga perdón crear un nuevo jugador si vamos a ponernos el nombre como veis lo he estado probando el nombre nos ponemos a nadal gente vamos a hacer una carrera con nadal estoy muy loco igual puede ser que se me haya ido a mi lado ya un poquito no tony nada la gente tony nadal vamos a buscar aquí es piña aquí está espana cancha de cemento obviamente va a ser que no pero ahora mismo vamos a jugar en que en sintética de cemento no lo sé velocidad de superficie media rápida no 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 el cemento no cemento para nada va a ser que no vamos a poner sintética vale media lenta no podríamos poner vale periodo de juego vamos a poner un poquito en 2015 2014 nivel de dificultad nos vamos a poner súper fácil de momento esto se puede cambiar más adelante y de este talento que va a tener nuestro entrenador va a ser el potencial de detección esto también suerte porque la suerte es importante y negocios carisma es que no sé muy bien el carisma que cojones hace prácticamente nada porque si no fijaros yo esto lo subo y ya más todo este carisma no 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 como que no veo esto y luego la especialidad más 12 no no lo veo gente no lo veo no lo veo y bajar uno de suerte que es un 10% yo yo creo que está muy bien el tema de la suerte vale así que golpes especiales volea físico mental vamos a dejar el mental y siguiente y ahora tocaría el jugador vamos a poner a rafa el nadal sí señor bueno país es piña también ahí está sí señor altura pues mide eso 185 y peso creo que pesa 85 kilos así que vamos a comentar lo creo en edad comienzo vale si podemos ponerlo como junio o como pro el estilo de juego pues fuerte de la base y sacador esto mola mucho en boleador jugador de contraataque counterpuncher esto que es puede jugar en cualquier sitio bueno esto lo podemos poner no podemos ponerlo así es que defensor tampoco tío vamos a ponerlo en todo y junio o pro vamos a comenzar ya como pro gente vale creo yo siguiente vamos a ello a ver talentos esto que es pegarle a la pelota en el momento justo o control de la pelota rapidez de aprendizaje hombre pues no lo sé servicio con top spin no no el servicio lo vamos a dejar normal que es nuestro nuestro per servicio realmente trotamundos reduce el cansancio y después de los viajes especialmente de los largos increíbles el cambio de táctica que hay unas cuantas cosas y control de la pelota habilidad de control de la pelota especialmente en la red vale vamos a ir mejorando a ver yo imagino que esto se puede ir quitando no ahí está vale tenemos todos estos puntos que son 3 y 32 no entonces aquí me lo pone pero sin las estrellas estado si para el 14 perfecto entonces vamos a poner por ejemplo hay 1 2 3 y 3 6 9 18 en total sea una estrellita como mucho servicio con el slice esto estaría bien sea un servicio con efectito y tal yo creo que en verdad esto está bien servicio rápido o nadal va a ser que no va a ser que no luego por aquí nada tampoco a ver lo suyo hombre el servicio con todo el fin es que podría ser algo característico pero no sé la ejecución de es la uso y control perfecto del site durante puntos largos el alma de campeón habilidad de jugar en tu mejor nivel ante jugadores de bajo ranking y no entiendo eso pero vamos a ponérselo surface switcher no está mal no está mal a ver por aquí vale me voy a tomar mi tiempo en leer todo porque creo que es curioso todo gente vale pues estos son los talentos gente o sea me ha gustado me ha costado decirlo un poquito porque son unos cuantos ahora podemos leerlo un poquitín y yo que sé aquí podemos poner habilidad de pegarle a la pelota en el momento justo yo creo que era bastante importante luego tenemos el control de la pelota especialmente en la red este está bien también lo que pasa que a ver no cabe todo vale o sea no 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 puede entrar todo rapidez de aprendizaje le aumenta un poquito o sea 2,5 por ciento por por cada estrella así que eso sería la velocidad de el aumento de velocidad de ganar habilidades y eso y perderías en cambio un 1,25 así que bueno dentro que cabe eso junto con siempre joven pues está bastante bien porque esto hace que cuando sean mayor bueno pues pierdas un 15 por ciento menos de lo que deberías perder en ese sentido pues está bastante bien luego tenemos lo de resistencia a lesiones que esto tendría que ponerlo ponerlo en menos en negativo incluso pero bueno aunque realmente nada les ha recuperado de cosas increíbles así que y como él hemos visto a otros tenistas como jokovic y demás que se han recuperado increíblemente federer por ejemplo o sea en 2016 y todo el rollo o sea eso es loquísimo pero bueno servicio con slides va a ser que no servicio con todo skin va a ser que no servicio rápido va a ser que no ejecución del slide uso y control perfecto de slide durante puntos largos esto lo podríamos hacer pero estoy por quitarlo gente luego tenemos alma de campeón estoy por quitar este y aumentar este pero no sé no sé tío luego este es habilidad de jugar en tu mejor nivel ante jugadores de bajo ranking cambio de tácticas reducir el efecto negativo cuando cambias tu estilo de juego durante un partido mira sabe que que lo voy a lo voy a poner aquí trotamundo por el tema del cansancio luego esto ya está en inglés es pin bajan que lo que hace es aumentar un 20 por ciento el top es pin así que guay este justamente lo opuesto luego por eso siempre joven luego niño rico o sea empiezas con 250 mil una locura pero bueno en fin luego pierde dos horas de entramiento por día por los estudios no sé que prodigio cada estrella pues este mantiene un año mejor no sé qué historia en fin que este también está bastante bien porque mejora un 5% las skills no de cómo empezar este sobre todo esto sobre todo si eres siempre es como un pro así que como yo empezado a acceder pues eso es tener un buen día mentalidad realmente como con eso tener un mal día hace que te conviertas en un buen día o sea la mentalidad gente y este otro pues eso la habilidad no así que bueno pues ahí está siguiente y aquí lo tenemos todo muy bien aquí tenemos el servicio las cosas que se pueden mejorar lo del rally que la potencia del drag y la potencia del revés se pueden mejorar también porque vemos aquí en algo doradito así que está guay y vemos aquí a rafael naral chaval como maldita mente mola somos una copia vale así que vamos a me voy a poner a editar aquí a nada la gente bueno madre mía me ha llevado telita de tiempo tenemos aquí al intento de nadal más o menos vale más o menos le dejáis con el pelillo un poquito largo las carcelas estas típicas de 2005 2007 y tal y bueno típica camiseta también había otras muy chulas pero bueno le deja besar el color y tal lo he pillado una imagen y bueno tenemos el gorro que vendría siendo lo de la cabeza está la cinta no y todo el rollo así que bueno yo creo que queda más o menos bien no gente yo creo que sí yo creo que sí vale pues ya nos podemos ir para atrás no espero que esto no se borre el tío vale aquí lo tenemos menos mal que que susto edad ahora mismo tiene 17 años chaval 17 años nada al 17 vale pues pues hecho no gente lo único lo único que no me gusta es que lo tengo como zurdo tío lo veis lo tengo surdo no lo entiendo o sea lo tengo lo tengo surdito tío pero bueno estaba este otro golpe pero pero para mí yo veo mejor este en fin que vámonos para atrás no no sé esto que es pero bueno vámonos para atrás y esto ya estaría a revés a dos manos drive a una mano drive a dos manos a una mano sí pero yo lo que quiero es que sea surdo tío y surdo no es vale ahora ya sí gente ahora ya sí drive a una mano vale 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 pues menos mal que lo he encontrado no ajaja y ahí está sí señor vámonos pues menos mal que no la determinado debería en todas las pistas no 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 vamos para el otro ahí está todas las pistas y ya está hechito gente hechito creo que está guay vamos a ello gente vamos a ello tenemos aquí a nadal y bueno vamos a ver qué tal estamos con pistas sintéticas lógicamente pero bueno ya me gustaría emitir rabatidas pero bueno él se entrenó en pista dura no si no me equivoco o sea que además es un clásico no la pista dura aquí en españa también porque es lo más barato no imagino pero bueno o lo que menos hay que mantener y por ende a la larga más barato también no lo sé en fin tenemos todo esto bastante pobre gente guay madre mía que permitan a no que peñita da el pobre pero bueno esto no es muy bien qué es esto 685 horas vacío vamos a ponerlo aquí vamos a poner uno no sé muy bien qué es eso no sé muy bien qué es eso pero bueno al menos estamos forma a corto plazo estamos estupendamente por otra parte me estoy rayando un poquito puedo ir a ajustes o algo no